Talavera en Goya es el nombre de una exposición que recoge algunos de los mejores grabados del pintor y que se puede visitar en el Centro Cultural Rafael Morales de Talavera de la Reina. Vamos a verla ya. Los toros vistos desde el genial pincel de Francisco de Goya, uno de los más grandes genios de la pintura universal. Además marcó una época, fue precursor de las corrientes pictóricas de XIX y principios del XX. Grabados recuperados por este investigador y que proceden de colecciones privadas. Toros que están en la raíz cultural de nuestro país y que además la especial preocupación del pintor con el mundo de la tauromaquia tiene relación a través del tiempo en opinión de Javier Callegó con los deseos de nuestros días de proteger la fiesta nacional. Creo que el nuevo gobierno, el gobierno que entró recientemente de María Dolores de Cospedal, fue el primero a nivel nacional que apostó por los toros como bien de interés cultural. Sabemos que Goya era un gran aficionado a los toros, era amigo de toreros. Pero además el genial pintor tiene relación directa con Castilla-La Mancha. Goya siempre estuvo muy bien relacionado con los círculos eclesiásticos de la capital regional, con la infanta María Teresa que residía en la localidad de Velada y además el ayuntamiento de Talavera encargó a Goya un retrato de Fernando VII. El original se perdió y ha sido este el que ha llegado hasta nuestros días. Son muestras de genialidades de un pintor universal cuya obra podemos visitar en el Centro Cultural Rafael Morales de Talavera. Con el Goya más manchego les dejamos buen fin de semana. Gracias por acompañarnos y por favor no se resistan. Castilla-La Mancha, engancha. ¡Gracias!